Vengo de casa y corriendo y tiritando de frío y tiritando de frío Nomás me das el saber que cuando yo diga Pío, 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 pío El aldeano tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra, tiró el aldeán lo tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra y no la encontró. La mujer que a mí me quiera, a veces era gusto mío, a veces era gusto mío. ¡Pijaron, pijaron! Ya ve salir al balcón, en cuanto yo diga. Pío, 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 pío. El aldeano tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra y no la encontró. El viejo que vive al frente me ha retado a desafío, me ha retado a desafío. Y el viejo se la llevó y yo quedé haciendo pio, 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 pio. El aldeano tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra y no la encontró. El aldeano tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra y no la encontró. El aldeano tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra y no la encontró.